¡Suscríbete al canal! Me ha parecido interesante, seguramente pues cuando vea este vídeo pues le va a encantar seguramente Pero bueno, ya que es muy fan de las fundas del libro, compré una, voy a apartar un momento el MIA1 Compré una en Aliexpress, creo que me costó unos 2 o 3 euros y bueno, me acaba de llegar ahora mismo Vamos a abrirla y vamos a ver que tal Hay algunas que son bastante maluchas, la verdad, o el sistema de cierre es bastante malo, o se quedan abiertas O no traen esta típica pestañita, que yo no soy muy partidario de que aquí tenga un pequeño imán Por muy tonto que sea, ya hice una prueba con el Moto G y se le iba bastante la pinza con el tema del GPS Pero bueno, ella tampoco utiliza mucho el GPS así que tampoco va a suponer un problema Pero bueno, la verdad que está muy bien, bueno, está muy bien hecha las cosas como son Lo que es el diseño en sí, simulada al cuero El relieve está bastante bien, no sé si se verá así a contraluz Está súper bien hecho, la verdad que queda bastante chulo Y bueno, pues en su interior podemos meter dos tarjetas o incluso billetes, dinero Y también tenemos para guardar algún tipo de nota o algún ticket o algo Si directamente vamos al supermercado a comprar o algo Vamos a ver cómo queda Porque también trae esta típica opción Voy a enfocar hacia abajo porque si no no vais a ver absolutamente nada A ver si... ahí, perfecto Vale, voy a quitar la mía que yo ahora mismo estoy utilizando la KFL Y vamos a ver cómo queda Y vamos a ver si son accesibles todos sus botones, sus huecos, etc De momento cuesta un poquito ponerla en las cosas como son Pero bueno, tampoco es que te vaya a pegar cuatro años en ponerla Directamente pues queda bastante chula Yo el problema que le veo a estas fundas, vale Primero es esta pestañita que está todo el día por medio Que a mí me da mucho coraje Segundo es que te la sueles ir cargando poco a poco al hacer el efecto este Vale, para poner la pantalla así Te sueles ir cargando esta zona Luego se empieza a despellejar y casi todas son iguales Yo no creo que esta vaya a durar más que las otras Pero bueno, está bastante bien en ese sentido Cubre bastante bien la pantalla Deja accesible el tema del infrarrojo El tema de los micrófonos y demás El cable TPC, vamos a probar si funciona perfectamente Si entra perfectamente Si entra sin ningún problema, queda bien sujeto Y bueno, está bastante bien El tema del sensor de huellas Funciona perfectamente como habéis podido ver Los botones, pues bueno Yo no soy partidario de tener que estar indagando Donde está metido Ni que esté hundido, pero bueno Esto ya va a gusto Por ejemplo, a lo mejor alguien que vea Esta funda, la cafele mía Pues dirá, pues menuda mierda te has comprado Pero a mí me gusta El enlace bastante plano y bueno Y ya os digo, como las mujeres en ese sentido Soléis meterlo mucho también en el bolso Por el tema de que no se arañe y tal Y aparte os gusta Poneros así para el tema de los vídeos y eso Pues yo creo que os va a venir muy bien Que no digo que no esté enfocado al público masculino Ojo, que había muchos diseños Quitando el tema de las mariposas Que estaban bastante bien Yo os dejaré el enlace en la descripción Por si alguien quiere echarle un vistazo Pues para su madre o su pareja O incluso para uno mismo Pero yo os digo que a mí me ha gustado el diseño Me la esperaba muchísimo peor Pero la verdad que está bastante bien Me ha parecido interesante traer el vídeo Porque siempre traemos cositas Relacionadas, confundas Más o menos al público masculino Y me ha parecido interesante traerla Porque imagino que también habrá gente Femenina en el canal Que le guste este tipo de fundas Y bueno, pues yo lo traigo aquí Pues no me cuesta nada Y así pues vemos como va La verdad que el tema de la protección de pantalla Hay un grosor bastante importante Por si se te cae al suelo ¿Vale? O sea, antes de que impacte con la pantalla Protegerá bastante esto Que está bastante duro ¿Vale? Está un poquito semi acorchado Y te puede salvar de una hostia Bastante buena Lo bueno Que está casi protegido Todos los bordes Antes de que caiga Dan este borde O en el plástico Aquí exactamente lo mismo Incluso aquí tiene más margen Aquí daría la tapeta De cierre Y bueno, ya os digo Que está bastante bien protegido Así que bueno Me ha parecido interesante Y todo lo que pueda subir Y aportar al canal Para el MIA1 Como os dije Que iba a subir muchísimos vídeos Del terminal Pues bienvenido sea Así que bueno Espero que os haya gustado la funda Encontraréis en la descripción del vídeo El enlace Por si queréis comprarlo O regalarla Y bueno Pues simplemente eso Nos despedimos aquí Con esta funda Que la voy a dejar aquí En primer plano Que la verdad que está Es bastante bonita Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo